Música Amigos de Magallanes TV, ya estamos calentando los motores para el inicio de la temporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y nos vinimos hasta el casting de las eléctricas, el cuerpo de baile de navegantes del Magallanes y por supuesto aquí van a estar las afortunadas que representarán al equipo durante toda la temporada llevando esas emociones con sus bailes desde el terreno de juego. ¿Qué tal el ánimo chicas? Disfruten de la belleza y del talento de estas chicas en el siguiente material. Música 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 Música